hola buenas hoy tenemos con nosotros una mochila para guardar la cámara fotográfica reflex de la marca kif concepto vamos a sacarla de la bolsa y aquí la tenemos vemos que tiene aquí unas tiras para colocar el trípode y aquí tiene ya un primer bolsillo a ver aquí cerrada y abierta para meter el trípode aquí bueno aquí perdón aquí ya pues para guardar tus cosillas que guardes tus filtros o lo que sea aquí tenemos un bolsillo en el lateral estas son las trinchas que lo quitamos para hacerlo bandolera aquí está aquí la podéis ver así bandolera y aquí tiene un bolsillo ya fijaros para tener acceso a la parte de abajo aquí ya vemos que tiene sus compartimentos y tiene aquí ya un pequeño estruxe con cositas de fotografía podemos ver aquí una vera lo pongo aquí esto y un botecito para echar agua y un trapito de limpieza para las lentes sé que estoy muy completito aquí dentro de esta bolsa veis todas las cositas muy bien lo guardo otra vez dentro aquí y lo vuelvo a meter en su sitio en este cuento que hay aquí y aquí vemos que tiene una bolsa una funda protectora para la lluvia que esto que se pone a llover nos cogemos la mochila la cubrimos con la funda para la lluvia a ver si me deja veis con la funda para la lluvia aquí la tiene puesta aquí el asa normal para colgarla y con su funda para la lluvia puesta con la marca veis muy bien se la retiro la doblo un poquito y la vuelvo a meter en su compartimento y vamos a abrirla ahora por la parte superior esto como veis está colchado fijaros está muy bien un grosor muy bueno todos los compartimentos pues aquí también estos también todo muy acolchado para que no pase nada para impactos que puedas sufrir vamos a abrirla por la parte superior y vemos como después aquí tiene otro compartimento con estos pequeños bolsillos para guardar baterías tarjetas de memoria lo que queramos siempre se tiene acceso a la parte inferior veis así que todo muy bien muchos compartimentos aquí en el lateral todo tiene todo esto para poder retirarlo si queremos veis el acceso a donde estábamos así que una mochila que está muy bien y con un compartimento de fotográficos fantásticos como este por aquí en otro lo teníamos rejilla pues aquí tenemos este otro que da también acceso al mismo lugar para no tener que sacar todo para algo que está en el fondo así que esta es la mochila nada más un saludo y hasta luego vamos a ver